Soy habitante de La Virginia, soy usuario del corredor vial entre La Virginia y Cerritos y quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo de agradecimiento y felicitaciones a Limbías por el trabajo tan bonito, tan bien hecho que les quedó en este tramo que para mi concepto se había convertido en un tramo sumamente peligroso para motociclistas e incómodo para los dueños de vehículos. Desafortunadamente, esa sobra implicó mucha paciencia de parte de los virginianos por los largos trancones que se hicieron en los parisigas, pero pienso yo que el sacrificio ha valido la pena. Los que somos usuarios, los que somos conductores de esta vía, nos percatamos de que ha quedado en excelentes condiciones. Ojalá, así nos toque tener un poco más de paciencia, las sobras de rehabilitación en el tramo que queda restando pueda dar continuidad muy pronto.